Nada hacía presagiar lo que acabamos de saber, porque la FIFA acaba de citar a Bayron Castillo para el 15 de septiembre a Zurich. La segunda sala del Tribunal de Disciplina, recordemos que la primera había fallado ya en contra de Chile, hace un par de meses. Bueno, ahora la segunda sala cita a Bayron Castillo, que era lo que pedía Eduardo Carleso en la denuncia que presenta la Federación Chilena. Además de citar al jugador, también está invitando, no, citando, es el concepto, a la Federación Ecuatoriana y a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué tienen que ver los peruanos en esto? Bueno, que ellos se sumaron al reclamo de Chile después que llegaron eliminados por tanda de penales ante Nueva Zelanda para el Mundial. Así que eso es lo que viene. Hay horario inclusive, 14.30 de Chile es la citación para el día, el 15 de septiembre. La fiesta patrias para nosotros, la audiencia que se va a disputar, se va a desarrollar en Zurich. A mí estos temas, a ver, desde lo personal es como ya en la primera fue tan contundente el argumento también de FIFA, la votación y todo, que es como ya dejémoslo hasta ahí. Se está generando toda una animadversión del resto del continente para con esta postura de Chile y todo, pero no deja de estar ese bichito. ¿Y si termina dándole a pasar a la FIFA y a la Mundial? Sí, pero están encima, septiembre. A dos meses. Sí, y puede ser en octubre también, a un mes. Y vamos, venís armando el equipo. Pero ojo que eran los plazos, muchachos, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que esto fue a fines de junio? Sí, porque si a lo mejor la FIFA decía que sí al principio, después podría apelar de vuelta. No, no, yo digo, está bien, en los plazos. El tema es, imagínate, ponte al lado de Alfaro, el técnico de Ecuador, de la Federación Ecuatoriana, del hincha ecuatoriano, el que viajó, el que ya compró los pasajes. Claro, compró los pasajes y la entrada. No sé, el, ¿cómo se llama? Que tienen que hacer los ploteos, los buses. El brandeo, claro. O sea, por eso te digo, es una cuestión que escapa más que Chile, de la Federación y todo, que es la FIFA que haga esta convocatoria. ¿Cómo dijiste la palabra técnica? Que va a tener que mandar equipos para allá. No, no, de, no es invitación, este, llamado a... Ah, claro. Se me fue la palabra técnica. ¿Una citación? Una citación, citación. Una audiencia. Una citación al futbolista. Entonces, llama la atención que la FIFA tome esta decisión, insisto, esto es dos meses antes del Mundial. Cuando hay tanto abogado de por medio, yo generalmente, no solamente la instancia deportiva, sea la instancia que sea, yo miro dos y tres y cuatro veces y trato de filtrar bien, porque acá puede haber recursos de por medio, puede haber una dilación que le interesa, obviamente, a la gente de Ecuador poder tener esa situación, esa posibilidad frente a la FIFA. Claro, hay una fecha que para nosotros es perentoria, ¿no? El último 15 de septiembre, citado Bayron Castillo a la FIFA, pero claramente acá, Jorge, hay un logro, entre comillas, de la defensa de Chile, porque quería, efectivamente, Carleso, que Bayron Castillo explicara ante la FIFA todas las inconsistencias que, desde el punto de vista de la defensa chilena, se está cayendo en esta situación. ¿Qué es lo que debiéramos esperar desde el punto de vista de los procedimientos? Nada más, no hablemos de decisiones. Respecto de lo que viene para adelante, respecto de lo que va a ser FIFA, respecto de la movida que podría hacer Ecuador, y de un día tan importante donde está Berizzo preparando una selección, y donde posteriormente a la conferencia de prensa, este tema va a ser, sí o sí, un tema de interés para los periodistas. Y es seguro que va a haber alguna declaración de parte de la regencia del fútbol chileno, encasado por Pablo Milata al respecto. A ver, ¿qué viene después? Después del 15 de esa audiencia, bueno, vamos a tener un veredicto, nuevamente, en la segunda sala. Y de ahí para adelante, lo que va a suceder es que esto va a ir al TAS, definitivamente. Entonces, vamos a llegar a octubre con la situación. Y esto lo habíamos anticipado en la medida que el propio Eduardo Carleso, por ejemplo, el abogado contratado por la Federación de Fútbol de Chile en este caso, había señalado claramente que ellos llegaron hasta la última instancia, y después lo ratificó la propia Federación a través del presidente Pablo Milata. Entonces, va a seguir esto, y va a estar muy encima del Mundial, y vamos a estar hablando todavía de algo que ya lo venimos haciendo hace bastante tiempo, por lo tanto, esos son los pasos a seguir. Es así. Bien. Vamos a ir a Iquique ahora. Gracias, Jorge, contigo volvemos a cualquier minuto. Sí, te tengo que contar algo católico. Hay una denuncia en contra de Cruzados, ¿sabes? Perfecto, lo vamos a hacer así, porque ahora vamos a ir al norte. Allá está Felipe Puccio para que nos cuente. Si es que ya, por ejemplo, se conoció esta noticia, la situación del llamado, la citación de la FIFA, el futbolista ecuatoriano, y el partido que hoy día van a desarrollar a las 18.30, Chile y Perú. Felipe. Nacho, se conoció de esta noticia hace algunos minutos. Efectivamente, se conoció ya la gente que está acá, de la Federación de Fútbol, conocieron de esta noticia. Es más, nosotros hace unos 25, 30 minutos más o menos, veníamos hasta acá y vimos también caminar a Francis Cajigao, que estaba dando una charla en la gobernación de Tarapacá, respecto a la implementación de algunas políticas en el deporte, en el fútbol, todo lo demás, venía caminando tranquilamente a Francis Cajigao, también la gente de prensa de la selección. Y ahí se enteran de esta noticia. Ahí empieza ya a correr esta noticia, por lo que ya están en conocimiento acá al interior del hotel, donde está concentrado la selección de nuestro país. Ya saben de esta noticia, y es probable que también las autoridades respectivas hablen respecto de esta información, de esta citación a declarar de Bayron Castillo ante la FIFA. Es una noticia que acá se ha conocido hace pocos minutos y que ya está en conocimiento y se está conversando al interior del hotel esta situación al respecto de lo de Bayron Castillo. Así que seguramente durante el transcurso de la tarde vamos a tener declaraciones respecto a este tema, sin duda alguna, además de las de Berizzo postpartido ante Perú, que es lo que convoca a la selección acá en Iquique, esta sub-23 que se prepara para los Panamericanos de Santiago 2023, que tiene a Brian Cortés como el único jugador adulto, si se quiere decir, en esta nómina, que asoma como el líder del equipo en esta jornada y que también obviamente vuelve a casa, recordemos, es Iquiqueño y se le ha ido hace algunos años rumbo a Colo-Colo. Es este equipo el que se ha preparado también con varias caras que ya ha tenido Eduardo Berizzo y que espera obviamente darles minutos, darles rodaje. Ya sabemos, es el equipo que pretende ser la base del próximo proceso clasificatorio para el año 2026. Bueno, en realidad, a ver, ¿qué? Los agarra ya, habrá que tener una voz oficial de parte de la NFP o de la federación, de parte de Pablo Mirada y compañía, pero me quedo con lo que señalaba recién Jorge, y que se había dicho, esto llega hasta lo último. O sea, se queman todas las opciones, lo planteó la otra vez el abogado Carleso, y el tema es si los tiempos dan. Más encima, si es que fuera eventualmente a un TAS, probablemente vaya. El problema es que el Mundial, eso es importante, no se va a correr por esto, ¿no? No, no, no es lo absoluto. Con suerte, con suerte, esto va a terminar cambiando a uno de los equipos participantes, y sería. Y si es que finalmente el TAS, que es el que va a tomar la última decisión, no dice, ¿saben qué más? Ok, aquí hubo una falta y se le castiga, o la misma FIFA a Ecuador para los siguientes procesos. O puede terminar siendo Bayron Castillo, el gran chivo expiatorio de toda esta situación. Y Ecuador participando. Son tantas las opciones, por eso les digo, cuando hay tanto abogado, defensor de la FIFA, también el mismo que se... Son seis escenarios donde uno Chile va al Mundial. Son muchas las opciones. Está remolinado todo esto. Pero que es un punto a favor de la defensa chilena, el hecho de que ya sea citado Bayron Castillo, sí. Eso es un punto de los que estaba reclamando Eduardo Carleso, y me imagino que está moviendo las fichas. La Federación de Chile va a saber cuál es la decisión para el comunicado que va a entregar y qué es lo que va a decir Berizo, precisamente de esta situación.